Y unos invitados muy especiales que también formarán parte de Buck Days han llegado a Corpus Christi. Mírenlos aquí, me refiero a los caballos percherones de Budweiser. Es la primera vez que regresan desde el 2017. A partir de mañana y hasta el domingo, usted podrá visitarlos en el estacionamiento de La Palmera Mall. Los establos estarán abiertos durante el horario regular de operación de ese centro comercial.